Ok, básicamente para que entiendan más o menos cómo hicimos esto, lo que pasó, lo que van a ver a continuación, es que, bueno, hay un suscriptor que, bueno, es muy activo, se llama Hosvik, de hecho voy a tener su Twitter en la descripción porque me ayudó a hacer toda esta prank, toda esta pranka palanca. Bueno, básicamente la que descubrió esto, que gracias a esto pudimos hacer el video, fue Lulu, que se puso a hablar con él y eso, y me dijo, wow, se le parece muchísimo la voz a ti, tiene muchas expresiones tuyas y eso, y pues nada, dije, wow, que creepy está eso. Un saludo, Hosvik, si estás viendo este video, que me imagino que sí, y pues nada, total, dije, oye, se le parece la voz a mí, vamos a sacar provecho de eso, a lo mejor puedo sacar un video guapo y pues nada, lo que se me ocurrió es, estoy viendo esto y no me callo más, man, no me callo más, nada, les dejo con el video. Ponte Hosvik, ponte Hosvik, Hosvik, Juanito Pérez, te doy a uner, establecer un aná o uner, ok, ahora yo me voy a quitar el uner y me voy a poner amigo. Ok, ponte nombre, entonces lo que vamos a hacer, Hosvik, es este, no sé, voy a poner ahorita un tweet de que entren a TS y vamos a irnos a una sala, tú y yo, lo que sea, y nada, o sea, tú vas a hacer como que eres yo, vas a decir, ah, que tal, oye, sí, los streams, yo qué sé, le sacas así conversación y que la gente reaccione, y luego, espera, esto yo lo había notado en alguna parte, mira, aquí, a ver, mira, que Hosvik le siga en la conversación, diga cosas típicas, ok, nosotros nos movemos para abajo, me voy a mover al channel de grabando, no me, no me puedo mover, muévete tú y muéveme, Hosvik, hasta luego chavales, hola, hola, ¿qué onda chaval, cómo estás? yo también me amo, no sé qué hacer, pues nada, estoy sudando, ¿qué tal, cómo estás, cómo estás? bien, 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 estaba ahí, no tu directo ahorita, WTF ¿te puedes hacer una pregunta? ¿puedes hacer una pregunta? ¿te entres, di como un clip, de rap o algo, lo mejor, lo que era, ya hablabas hebreo? ¿te entres, di que a mi, a mi, a mi, y ahí está, ah, pues, es que, yo nací en México, pero, pero, eh, viví en.. en, ay, se me olvida el país, en esos países, en.. ¿israel? ajá, en Israel. teee, no, güey, no quiero que me as... ayúee oye teee, sabes que estoy grabando, ahorita. ¿en serio? ¿Quieres saber cómo se le va a llamar al video? Sí, 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 ¿cómo? Un suscriptor se hace pasar por Hasbeck y pasa esto ¡Eeeeh! ¡Troliatres! Hola ¿What? ¿Cómo va? ¿En serio? Sí Hola, saluda al video, bro Sí, es un experimento social bien durazno ¿Cómo se metió más aguda? Ya, ya, pero a que sí se parece Juanito Pérez Sí, sí, pero es más aguda Y salió bien, ¿no? Ahí todo el escenario y eso Madre mía Yo soy un pro prank, ¿no? Hola, hola chabón Hola Oh, no Oh my god Oh my god ¿Estás nervioso? ¿Cómo estás? No No, no, güey Oh my god No te pongas nervioso Oye, nada más te voy a advertir algo Ando un poco enfermo Y pues La verdad es que ando mal Mal de la garganta Como que se me va a escuchar un poco raro No te preocupes, no te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Qué has estado haciendo, chabón? Estaba haciendo un secret pack Yey, ahí me lo pasas cuando lo termines ¿No te lo crees? No, no, no Pensé que no ibas a mover No soy tan subido ¿Por qué te enfermaste? ¿Qué tienes? No sé Me cayó una gripe Y pues la verdad Ando un poquito mal Creo que Creo que es un sida Un mini sida O algo así Oye, ¿quieres saber algo? Estoy grabando un video ahorita ¿Really? No Ay, no Si me cuides salir ¡Sí! Vas a salir Hola No, que te calles Ya, ya estuvo perfecto ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Impacta 3? Sí, sí ¿Impacta 3? Bueno, nada Estamos haciendo Este Un troleillo Pero a que sí se parecen las voces y eso Pero sí Identificas al verdadero, ¿no? A tope Obviamente Madre mía, chaval Vamos a uno o dos más y ya está Mueve a ¡Mueve a Fronel! Mueve a Fronel Fronel es subfiel A ver si él puede detectar ¿Será que se la crea? No sé, no sé Pero tú síguele la conversación ¿Hola? 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 Hola, hola, Fronel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí Sí, soy Hasbic Nada más que ando un poco mal de la garganta, chabón Cuéntame, ¿qué estás haciendo, chabón? Nada, me estaba perdido a dormir Nomás ¿En serio? ¿No estás haciendo nada? ¿Una paja o algo? No sé ¡Qué bebé, no! Oh my god Septiembre sin sab No sé No sé, está muy diferente la voz Es que te dije, ando un poco mal de la garganta No, un mensaje en Twitter, porfa Oh my god Ya, te voy a decir de una vez Te habla Hasbic Hola, es un troleo ¿Qué tal? ¿Qué? No, es que empezó Hola, ¿qué tal? Sí, soy Hasbic Algo muy típico ¿Hola? ¡Ja! Hola Hasbic Oh my god ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sentado, ¿y tú? Oye, te cambiaste de micro, ¿no? No sé Se me escucha un poco mal Ando un poco enfermo, chabón ¿Quién es Juanito? Hola, Juanito Es un chabón aquí Que anda todo randy Nada más que no quiere hablar ¡Ay! Hay una sala abajo, ¿viste? ¿Cuándo? Llena de, acá Hasbic, please Está llenísima ¡A la mierda! ¡Hola, bestia! ¡What the fuck! Pues tal de suave ahí un rato, chabón Dale, pero tú no eres Hasbic, bro Es Juanito ¡Ah! ¡Captó todo! Es un troleo Es que, es que No me había dado cuenta Pensé que no había gente en el lobby Y dije ¡Ah! Hay bien poquitas personas Se despedaron porque O sea, estamos volviendo A uno en uno Y estamos tardando Unos cuantos minutillos Pero hay un montón de gente Allá abajo No lo había visto ¡Eso está bueno! De Estados Unidos A ver, a ver Muevelo, muevelo Para que le voy a subir una vez el volumen ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, chabón? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate, espérate, espérate Te subo el volumen ¡Bien! ¡Ya, chabón! ¡No! ¡No me imaginé que fuera de hablar contigo! ¡Ja, ja! Pues ya, créatelo, chabón No, eh, estoy aquí ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Por cierto, si se me nota un poco diferente la voz Es porque me dio un mini cáncer en la voz ¡Ja! Yo sí, pensé que no es el verdadero No, 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 sí soy Tengo, tengo rango 1, chabón ¡Ya! Oye, ¿sabes que estoy grabando? ¿Estás grabando? Sí, sí, sí ¿Quieres salir en el video? Sí Sí, sí, claramente Ok, ok Oh, oye, nosotros también Oh, oye, ¿sabes cómo? ¿Dónde? ¿Quieres adivinar el título? Ah, ¿Hablando con tú? No, no, no Oh, no Te lo digo Un suscriptor se hace pasar por Hasbik Y pasa esto ¡No, ya! ¡Hola! ¡Ay, es que mi voz! Sí, sí, sí te la creíste Entendiste ahí que pasó ahí a tope Ya, pues Pues eso Es un trolleillo para YouTube Ya, 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 ya Está todo muy bien planeado Pues nada Este Tenemos que seguir moviendo gente Así que ¿Quieres decir algo rápido? Para Así que quede en el video Ok, pues bueno Hasta luego Chablillo Y no sé Nos vemos por ahí Bye Chao Es un saludo a todos Los quiero Y Nos vemos Yo qué sé Algún día que ponga eso de Entren a TS Para trollearlos Bueno No sé Oh, my God No No, ya, ya está Bueno Bye, hasta luego Saludos a todos Y eso Sí, yo también Los amo A tope Subtitulado por Jnkoil